... Agradecemos a las colegas de Sudáfrica. El doctor Stephen Chan es quien va a comentar a continuación. Recibió su doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Rochester en los Estados Unidos. Trabajó en Toragonto, Canadá y en el Consejo Nacional de Investigación en Canadá, en Ottawa. Se incorporó a la Universidad Politécnica de Hong Kong en 1993. Actualmente es el jefe de la Oficina de Aprendizaje y Servicio de esta universidad. La oficina coordina el desarrollo y la oferta de más de 50 asignaturas de aprendizaje y servicio y numerosos proyectos a través de la universidad para que más de 4.000 estudiantes cada año hagan aprendizaje y servicio. Ha puesto en marcha y dirigido numerosos proyectos en Hong Kong, China continental, Camboya, Vietnam, Indonesia, Myanmar, Ruanda. Obtuvo premios de la Facultad de Ingeniería y un premio del presidente en temas de servicio en el año 2008. Fue nuevamente premiado en el último año. Le damos al doctor Chan una bienvenida y le dejamos su presentación. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Creo que estuve sentado demasiado tiempo, así que es mejor que me quede de pie, así yo los puedo ver mejor y ustedes me pueden ver mejor a mí. Como ustedes saben, Hong Kong está casi en el lado oposito del grupo, así que para mí, hay muchas cosas que tengo que adaptar. Como ustedes sabrán, Hong Kong está en el otro extremo, en el otro lado del mundo, entonces hay algunas cuantas cosas a las que tengo que adaptarme. Por ejemplo, en Hong Kong, nosotros siempre tenemos el sol al sur, ¿no es cierto? Y cuando vine acá me di cuenta que el sol en realidad está en el norte, no en el sur. Y no creo que haya muchas personas como yo de Hong Kong que hayan venido a la Argentina. Entonces, los quiero saludar, les traigo los saludos de Hong Kong. Y también les quiero contar a la gente que está en mi país cómo son ustedes. Así que sonrían para la cámara. Bueno, volvamos al tema que nos convoca hoy. Con respecto al aprendizaje y servicio solidario, la profesora ya ha hablado mucho de este tema y creo que no es necesario que yo diga nada para convencerlos de que esto es lo que tenemos que hacer. Así que simplemente me voy a tomar unos minutos para contarles qué es lo que hemos hecho y cómo lo hicimos. Esta fotografía fue tomada hace unos años, en el 2005, en Ruanda, y se darán cuenta de que es un lugar en África por el color de los rostros de esta gente. Esa casa, esa vivienda que ustedes ven ahí, es una vivienda típica de esa aldea que no está muy alejada de la capital del país. Y allí no tienen ni agua ni electricidad, no tienen servicios. Y ustedes recordarán que allí hubo, en 1994, un genocidio que le costó la vida a 800.000 personas. Allí, entonces, mucha gente perdió a sus padres, muchos se contagiaron de SIDA. Y en el corner, si tienen ojos claros, podrán ver algunos paneles solar. Eso es parte de nuestro proyecto. Y ustedes podrán ver en un costadito de la fotografía que hay unos paneles solares. Fuimos desde China con estos paneles solares y se instalaron en algunas de estas viviendas. Bueno, van a ver ahí algunos rostros más blancos, ¿no? Entonces, nosotros no nos consideramos blancos, necesariamente. Pero para la gente de Ruanda, nosotros somos dos caras pálidas. Y en la otra mitad de la gente pueden ver que realmente es de piel muy, muy oscura porque son de Ruanda. Nosotros desde el año 2003 estamos yendo continuamente aquí. Yo voy con un grupo de estudiantes, unos 20 personas, donde trabajamos allí con los jóvenes a nivel local. Les proveemos estos paneles, computadoras. Trabajamos también en el tema de las redes sociales. Y desde el punto de vista del aprendizaje y servicio, nosotros promovemos que los profesores de otros departamentos, de otras áreas de otras áreas de la universidad, encaren proyectos solidarios a partir de las propias materias que tienen. Y como dijo la profesora Nieves, los docentes no tienen que enviar a que los chicos hagan las cosas. Sino que estos docentes son los que salen junto con sus alumnos a hacer las actividades. Yo estaba allí, pero no me ven porque estoy detrás de la cámara. Aunque estuviera allí, no me verían porque no estaría vestido como estoy ahora, sino que usaría ropa parecida a la de ellos. Yo nunca enviaría a mis estudiantes a hacer algo que yo no haría. Es algo que yo hago primero y después trato de que ellos vengan conmigo. Gracias. 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 Just a little bit about our school. We have about 70, well, next year will be our 80th year. On the left-hand side is an old building. That was around in the 1970s. That is now gone. Everything looks like the picture in the right. Kind of, you know, nice buildings. We have roughly 4,500 students who are coming into the university each year. So, we are one of the biggest in Hong Kong. Of course, we are not as big as some of the other universities. Bueno, aquí tienen un poquito de algunos datos de nuestra universidad. Nuestra universidad está por celebrar su aniversario número 80 el próximo año. Y a la izquierda ustedes ven un edificio que es un edificio antiguo que ya no está. Ahora todas las instalaciones son como lo que se ve en la fotografía de la derecha que se ve mucho más lindo. Tenemos unos 4,500 alumnos que estudian cada año. Así que somos una universidad bastante grande dentro de Hong Kong, si bien no estamos dentro de las más grandes. Ok. So, for us, service learning is simply service or learning integrated together. One thing that we did that might be a little bit different is that we give them academic credit. So, this is a normal academic subject with three credits just like other subjects at university. And everyone has to take one of these subjects. Nosotros consideramos el aprendizaje y servicio justamente como la integración del componente de servicio y el aprendizaje. La diferencia que podemos tener tal vez con ustedes es que aquí los alumnos reciben créditos por esta participación en el aprendizaje y servicio como lo tendrían en cualquier otra materia académica. Entonces, en este caso, bueno, son tres créditos que tienen y tienen que la obligación de hacer una de estas materias. En esta imagen ustedes pueden apreciar que estos dispositivos que de la parte de atrás son paneles solares y del frente son luces LED que no tienen ningún tipo de interruptor. y que pueden iluminar una sala. Esta sala corresponde a una sala en Camboya. Desde el 2010 viajamos a Camboya todos los años. Bueno, como ustedes verán aquí hay muchas palabras y no tengo tiempo para verlas todas una por una. Pero, básicamente, nosotros hablamos de las materias académicas donde tenemos estos tres componentes. Tenemos la capacitación en línea, tenemos los talleres y tenemos las clases o conferencias. Y luego, la parte que es más visible aquí es que para cada materia vinculada al aprendizaje y servicio se requiere por lo menos una dedicación de 40 horas. Y, como ya se enfatizó aquí, los alumnos aprenden a partir de la reflexión. Sin reflexión, en realidad, no hay un aprendizaje verdadero. Y esto es una foto de, aproximadamente, cómo son las horas. Lectures, workshops, servicios, reflexiones. Un esfuerzo total de alrededor de 130 horas, lo que es normal para un curso de crédito en nuestra universidad. Bueno, y aquí ustedes ven un ejemplo de cómo está distribuida la carga horaria en estos distintos tipos de actividades, ¿no? En lo que son clases, en lo que son talleres, en otro tipo de actividades. Y, en total, esto suma aproximadamente 130 horas. Acá pueden ver ustedes la evolución en la implementación de este sistema con este tipo de materias o de cursos. Comenzamos en el 2011-2012 con una cantidad reducida de materias y también con una cantidad menor de alumnos. Y, para este año, que ustedes lo pueden ver en el extremo inferior, cerca de la pared, tenemos 75 materias que van a tener este componente de servicio y 4,500 alumnos. Aquí ustedes pueden ver de dónde provienen esas materias vinculadas al aprendizaje de servicio de las distintas facultades. Yo enseño en donde está en amarillo la barra, que corresponde, es un verde en realidad, de ingeniería. Ok, y aquí es donde van los estudiantes. En la izquierda, en la izquierda, hay un gráfico de todos estos estudiantes. Ustedes pueden apreciar aquí a la izquierda que un 75% de los alumnos están haciendo sus actividades en Hong Kong. Unos 600 o 700 están haciendo sus actividades en la China continental y unos 200 más o menos en el exterior, en otros países. Y después, ustedes pueden ver allí, a la derecha, en estos proyectos internacionales, en qué países en realidad tenemos esta mayor participación. La parte de la torta más grande corresponde a Camboya, pero también tenemos actividades y alumnos trabajando en Vietnam, en Myanmar, en Ruanda y en Kirgistán. Y yo voy con mis alumnos a estos lugares. Y queremos expandir la pie en la derecha, porque cuando nos llevamos a los estudiantes de Hong Kong, cuando están forzados a conocer a personas de una cultura diferente, de color de piel diferente, de lenguaje diferente, de religión diferente, entonces aprenden lo más. Y nosotros queremos expandir esta torta que vemos aquí a la derecha, porque cuando los alumnos se alejan de Hong Kong, en realidad entran en contacto con otras culturas, con otro color de piel, con otro idioma, con otra fe o con otro credo. Y eso es lo que les permite aprender más. Un día espero poder traer aquí un equipo a América Latina. Gracias. Gracias. No tengo mucho tiempo, solo les voy a mostrar un proyecto. Este es el que hablaba, no tengo tiempo para ir a las fotos, pero puedes ver a algunas personas instalando paneles solar, y a algunas baterías que son charlas en los paneles solar, y luego un montón de smartphones que se ejecutan a través de la energía, y luego hay un pequeño microscopio que fue desarrollado por poner un pequeño lente en frente de un iPad, y un montón de otros proyectos relacionados con IT. Bueno, no tengo tiempo para explicarles qué corresponde cada una de estas fotografías. Pero ustedes pueden ver aquí una muestra de estos proyectos de los que les hablaba, donde trabajamos para poder proporcionar e instalar estos paneles solares, baterías que se cargan con los paneles solares, los smartphones, los teléfonos inteligentes que no necesitan estar conectados a la electricidad, también un microscopio específico que se puede utilizar con un iPad, entre otras cosas. Y también tenemos en otros ámbitos, por ejemplo, dentro de la parte que corresponde a la escuela de turismo y administración, otros proyectos que apuntan a desarrollar también el turismo a nivel local, y a capacitar a los jóvenes para que puedan desarrollar las habilidades y competencias que requieren. También tenemos una escuela que se ocupa de optometría, donde allí la gente puede ir a hacerse un examen visual. Me voy a saltear algunas porque no tengo tiempo. Este año, este es un proyecto que hicimos este año, donde llevamos a unos 80 estudiantes a Camboya, donde allí trabajamos para poder implementar la utilización de contenedores hechos de cartón. Y ustedes podrán ver allí cómo alimentamos estos contenedores o les dimos energía a través de los paneles solares, también les instalamos computadoras para que las personas pudieran trabajar allí adentro. Y pueden ver que esto realmente es un proyecto puramente internacional, porque tenemos alumnos de Hong Kong, pero tenemos también de Camboya, de Estados Unidos, de China, de Israel. Nosotros esto es una actividad que queremos expandir, porque creemos que reporta un gran beneficio para los alumnos cuando trabajan alumnos de distintas regiones, de distintos lugares. Por último. Estamos organizando una conferencia muy parecida a este seminario, para que se realice en Hong Kong, en diciembre. Somos más jóvenes que ustedes, pero nos gustaría contar con su presencia y ahí pueden ver la dirección del sitio web. También traje algunos folletos, algo de material impreso sobre nuestros proyectos, así que si les interesa me pueden contactar después. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.